sí sí tengo mala al parecer es el internet bueno sé qué ves con el internet no sé qué qué pinche mierda es lo que está pasando con el pinche internet este dígame a la verguísima clan clan por favor clam necesito que me digas quién ganó tiene que hacerlo rápido porque internet y mi móvil se está descargando quiero que me responda clan por favor y me diga quién respondió bien vale por favor sea leche tengo este estoy teniendo problemas con la conexión a lo mejor es porque mi celular se está descargando casi mente y no tengo conexión cerca clan estás ahí por favor responde a la pregunta a ver si me gusta plan por favor abel vamos a esperar a que te lance y me responda a ver quién fue que respondió bien la pregunta porque es su canal no es su pinche canal güero a ver entonces clan 6 no responde vamos a esperar hay un momento a que responda a ver si para ser justo quiero quiero ser justo si pero debil tener carlos tiene que confirmarme clans 6 tiene que confirmarme chicos lo siento clans 6 tiene que confirmarme es clans que tiene que confirmarme quién fue que ganó porque es el dueño de su canal entienden jajajaja pinche bromista alexis pinche bromista venga chicos por favor hola hola a la madre hola hola bueno chicos entonces vamos a tener 174 yo dije bien pero es que el que tiene que confirmarme es clan 6 hermano osea el tiene que confirmarme porque es su canal entienden entonces hasta que él no me diga no puedo porque tengo que ser justo el directo se me paró y no sé en realidad quién fue que respondió bien y primero tampoco entonces clans se que es el que estaba pendiente a los comentarios es el que tiene que responder si no responde vamos a hacer otra pregunta la pregunta va a ser súper fácil para que puedan responder fácil y puedan para que todos tengan la opción de ganar y ganar rápido ok me han dicho muchos que que clan dijo que que hubiesen respondido bien entienden entonces quiero ser justo no quiero ser no quiero ser el desequitativo entienden bueno como clan 6 no aparece a lo mejor se lo llevo la bruja como dicen vamos a hacer aquí otra pregunta a ver vamos a hacer otra pregunta a ver vamos a hacer otra pregunta y la primera persona que responda bien pues se lleva una ruleta ahí para ganarse que sepa que sepa que sepa que sepa vamos a hacer otra pregunta vamos a ver que pregunta vamos a hacer a ver a ver a ver entonces quiero que vayan al canal clan 6 y me digan cuál es el número de sus reproducciones de las reproducciones del canal de clan 6 de clan 6 ok bueno vamos a ver el primero en responder bien ese es el que se gana su cajita vale 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 ahí está el canal de clan 6 este canal de clan 6 quiero que me digan cuál es el número de reproducciones que tiene clan 6 ok bueno vamos a ver 266 ok bueno vamos a ver 26.646 dice sanz vamos a ver a ver esa es vao verguisima vao a ver esta reproducciones donde pinche mierda veo las reproducciones que tiene clan creo que por el móvil no se puede bueno clan dice que tiene 20 a ver 26.646 26.646 bueno si se ha ganado la ruleta ahí sanz gamer sanz gamer se ha ganado la ruleta vamos a ver sanz gamer se ha ganado la ruleta vamos a ver si sanz gamer no se gana la ruleta la segunda persona va a ser daniela si no se gana la ruleta daniela la tercera persona va a ser feña pero la primera persona en su ruleta es sanz gamer fire si sanz gamer fire se gana la ruleta pues obviamente que no vamos a ser otra vamos a hacer otro solteo para la ruleta vale entonces mi celular esta 5 o 6 por ciento vamos a hacer esto rapidito para finalizar el directo entonces a ver sanz vamos 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 buena suerte sanz ok buena suerte sanz ojalá y ganes no alex ya tu participaste wey ganaste ojalá y que ganes ojalá y que ganes y ganaste wey a la verguisima las personas están de puta suerte en este canal ganaste mi hermano ganaste congratulations sanz creo que te tengo añadido vamos a hacerlo rapidito vamos a darte ahí tu cajita sanz sanz ganó carlos gonzález no clan a ver a ver a ver a ver el primero que respondió fue sanz no el primero que respondió fue fue sanz que respondió primero clan ahí esta sanz gamer ganaste esta hueva esta descargada wey creo que te tengo agregado sanz sanz no creo que no lo tengo agregado vamos a ver envíame la solicitud sanz vamos a hacerlo rapidito venga yo te lo envío estoy aquí adentro abel sanz si ojalá verguisimo bueno sanz 7 supongo que es esto es cierto ese eres tu sanz a acepta la solicitud ahí no acepta la solicitud pero tiene que hacerlo rápido porque El celular se estaba cargando y si se apagó el celular Valiste madre wey Vamos Sans Entonces vamos a darle tu cajeta Y antes de que se me apague el móvil Regalitos Ahí vamos a ver La primerita ahí 25 diamantitos A ver Sans Nos has aceptado eso A ver Sans Acepta eso A ver Sans A la puta verga wey ¿Verdad? 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 Bueno ¿Verdad? ¿Verdad? El celular se está apagando Y si se apaga el celular Vas a valer madrid? ¿Verdad? ¿Verdad? Confirmación Confirmación Ahí está La aceptado eso si tú va igual Vamos a ver la escuadra Entonces vamos a la tiendecita aquí Vamos acá donde dice Regalitos Regalitos Está marcado Con la calabala de abajo Enviar Buya Quebrón Te has ganado una cajita Te has ganado Iclan No Una cajita Lo Pde El Seng Ga y Mi Iclan Seis Saya Embiar Y En Biar En Y ahí se te ha enviado tu cajita, hermano mío, muchas felicidades. Gracias, hermano, gracias. Llegués lejos. Sanz, ahí te ha enviado tu cajita. Saludos para todas las personas de Argentina. Bienvenido, Andrés. Te invito a suscribirte a mi canal y dejar tu epic like. Está a 1%, chicos. Mi celular está a 1%. Que pesa, que pesa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Hay que poner esta hueva a cargar porque se va a apagar. Y si se apagó, a la verguísima todo, wey. A la verguísima todo, wey. A ver si está cargando ahí. Ahí, ahí, ahí. Se ha puesto a cargar un poquito ahí. Ok, chicos, entonces. Vamos a ver si no se apaga. Bueno, muchas felicidades, Sanz. Ok. Vamos acá afuera, entonces. Vamos a ver si no se va a apagar. Wey va a apagar, wey va a apagar, wey va a apagar, wey va a apagar. Ahí está cargando esta hueva. Entonces, muchas felicidades, Sanz, te ha ganado tu cajita ahí, bien pedudis. ¿Qué onda? ¿Qué onda, J-Code? Produce. Andrés. Vamos a estar descargada. No me permite hacer nada. Gracias, César. Por conectarte a mi canal. Gracias, chicos. De verdad, gracias por el apoyo que me han brindado. Muchísimas gracias. Está cargando esta hueva. Vamos a ver si no se apaga. Entonces, chicos, vamos a hacer una... Hola, César Peas. Gracias por suscribirte. Bueno, el requisito para participar es suscribirte. Y ya te suscribirte. Ahora tienes que dejar tu epic like para poder participar. Está cargando esta hueva. Está cargando. Sí, puedes participar. Pueden participar todos simplemente dejando su epic like. Y dejando su suscripción. Bueno, para participar yo voy a hacer una pregunta. Y el que responda bien, entonces, pues ahí sí se gana su... Se gana su cajita. Bueno, chicos. Oigan cómo lo vamos a hacer. Quiero que todos vayan a mi Instagram. Les dejaré el nombre del Instagram. A ver. Mi Instagram creo que es así. Underscore. Send. Underscore. Ese es mi Instagram. Ese es mi Instagram. Quiero que vayan a mi Instagram y me digan cuántos seguidores tengo en Instagram. Y que de paso, que de paso, se suscriban y sean mis seguidores. My followers. Quiero que hagan followers en mi Instagram. A la verga, feña. ¿Cómo que no tienes Instagram, cabrón? O sea, ¿qué te pasa? ¿En qué mundo vives, güey? Venga, quiero que vayan ahí a mi Instagram. Y me digan cuántos seguidores yo tengo. El primero que responda bien, entonces, es el que se lleva la circulante cajita. Ahí, 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 ahí. Hola, peluchín, entero, chan. Gracias por venir de parte de Clan 6. Les invito a todos a que se suscriban al canal de Clan 6. Les invito a todos a que se suscriban al canal de Clan 6. Entonces. A la verguísima, güey. Quiero que vayan ahí a mi Instagram. 1500. A la verga, güey. Alex Lugo. No puedes participar dos veces, cabrón. Ya te ganaste una cajita, güey. Te ganaste una cajita. No puedes participar. No puedes participar dos veces, Alex Lugo. Es trampa, es trampa. Es trampa. Gabriel, no. Vamos a mañana o pasado. Haré otro directo. Ya hoy no vamos a jugar más partidas. Vamos a sortear una última cajita. Ahora. Para. Para. No, feña, ya. Eso es copy page. Ya que alguien respondió. Alex, tú no vas a participar, pendejo. Ya no puedes participar. Venga. Cambio la pregunta. Cambio la pregunta. Ahora tienen que decirme. Porque ya alguien respondió. De nada, Sans Gamer. Alguien respondió ya quien no debía responder. Quiero que me digan. Alex, por favor. No la cagues, güey. Por favor. ¿Qué te pasa, güey? Ya participaste. Tienes que darle paso a los otros. Quiero que me digan cuántas publicaciones tengo en Instagram. El primero que responda bien, que no sea Alexis Lugo. Se va a llevar su letita. ¿Cuántas publicaciones tengo? No. A lo mejor mañana juguemos, Gabriel Lucero. Bienvenido a mi canal, hermano. Suscríbete. Deja tu like. No, no puedes. Ya no puedes participar, Alexis. Quiero que me digan cuántas publicaciones tengo en mi Instagram. El primero que me va a responder se lleva ahí su epic bots. ¿Cuántas publicaciones tengo? ¿Cuántas publicaciones tengo? A ver, a ver, a ver. Vayan allá a mi Instagram. Revienten mi Instagram. Revienten mi Instagram. Tienen que seguirme, chicos, en Instagram. Tienen que seguirme en Instagram. Margarita Hernández, estás mal. Julián, estás mal. Estás diciendo los que yo tengo seguido. Quiero que me digan cuántas publicaciones yo tengo. ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántas publicaciones, chicos? ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántas publicaciones están tirando números a los locos? O sea, ¿qué ves, güey? ¿Qué chido, güey? ¿Qué onda? Mi Instagram es... A ver, lo escribo de nuevo. Mi Instagram es... El... Underscore... Sin... Underscore... Nope. Está fácil, está fácil, está fácil, chicos. Ustedes se van a dar cuenta que es mi Instagram. Porque la última imagen es la imagen de un logo. Venga, César Páez. Que has ganado. César Páez. Sin ITV. Se ha ganado su épica ruleta. A ver, a ver, a ver. César, ¿eres de acá de... Región Estados Unidos? César, ¿eres de región Estados Unidos? César. Responde, por favor. Bueno, el primero en responder bien ha sido César Páez. Si César Páez no se gana su cajita, Alexis Ledesma será la segunda persona. Y si Alexis Ledesma pierde también, pues Julian Scarlett será la tercera persona, ¿vale? Sanz, ya ha ganado, pendejo. Ya no puedes, a la verguísima, güey. Entonces, la persona que se ganó la cajita fue... Vamos a ver, vamos a ver. Para no ser malas personas. Fue César Páez. Vamos a verte tu ruleta y César Páez. César Páez se ha ganado una de su ruletita. César Páez se ha ganado una de su ruletita. Tengo 94 diamantes. Esa es la última caja que voy a soltear. César, tienes que estar activo, por favor, hermano. Responde la pregunta, por favor. A ver, César Páez. Ah, eres de Sudamérica, a la verga, bro. Lo siento, pero ya es para... Ah, a la verguísima, güey. Es región de Estados Unidos, amigo, no Sudamérica. Vamos a pasarle el premio a alguien más. Entonces, la pregunta es Alexis Ledesma. Alexis Ledesma, a ver, Alexis Ledesma. La siguiente persona, Alexis Ledesma. Hola, Peluchín Elton, che. ¿Cómo estás? Alexis Ledesma se ha ganado una ruletita ahí. Tengo 94 diamantes, creo, su clan. Esta es la última caja que voy a soltear. Alexis Ledesma. Vamos a darle ahí tu cajita, Alexis. A ver si tienes suerte. Vamos a darle otro ruletita. A ver, a ver qué pez, qué pez, qué pez, qué pez. A ver, dónde está Alexis Ledesma. A ver, Alexis Ledesma. Pronto será en Sud, aclaro que sí. Claro que me puede, que acepto tu donación. Gabriel Lucero. A ver, Ledesma, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si ganaste ahí, qué pez, qué pez, qué pez, qué pez. A la verga, güey. Todos han ganado a la primera, güey. Alexis, te has ganado una cajita, Alexis. Ledesma. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre es Alexis Ledesma. Alexis, te has ganado una cajita. Así que por favor, hermano, si estás ahí aún, de Jeep Jeep. Si no, voy a pasar la caja a alguien más. Quiero ser justo. ¿Ok? Así que por favor, responde. Sí, solamente voy a ver. Esta es la última caja que voy a enviar. La me ha enviado. Esta es la última que voy a enviar. Alexis. Tienes que decir Jeep Jeep. Alexis Ledesma. A ver, no. Alexis Ledesma es del sur, bro. El hijo que es del sur. Gracias, clan, por donar, mi hermano. Muchísimas gracias, clan. A ver si le des más de... A ver. Gracias, clan. A ver, a ver, a ver. A ver, gawai. ¿Dónde está el... Sextal Páez es del sur? Alexis Ledesma, si no te reportas, hermano. Voy a pasar tu premio a otra persona más. Gabriel, sí, acepto tu donación, hermano. Bueno, si quieres donarme 10 dólares, entonces no me voy a poner guapo, como dicen. Venga. Vamos a pasarle la ruleta a alguien más, ya que Alexis Ledesma decidió no aparecer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, la primera persona fue... Alexis Ledesma, segunda persona es... Sí, está... No va a... Sí, Alexis Ledesma no apareció. Entonces, Julian Scare. Quiero que diga Jigit. Quiero que diga Jigit. Para ver. A ver si le des más Jigit. Ah, eres de Sudamérica, man. Lo siento. Es para... Región Estados Unidos, chicos. Región Estados Unidos. Lo dije antes de empezar el surtido. Región Estados Unidos. You need to say, man. You don't understand English. Región Estados Unidos. Qué pez, qué pez, qué pez, qué pez. Bueno, Julian Scare. Ahí tienes tu retita. Buena suerte, hermano. Buena suerte. Ojalá ahí te la ganes. Ojalá ahí te la ganes, hermano. Ojalá ahí te la ganes. Y... Ganaste, güey. Julian Scare. Te ganaste la cajita. Así que, por favor. Solo es región Estados Unidos. Estoy cansado de decirlo, güey. Que es región Estados Unidos. Solamente Julian. Ganaste, Julian. Ganaste. Así que, por favor. Dame tu nickname. En Free Fire. Para añadirte. Si eres de región Norteamérica. Ahí está. Vamos a hacer el videojuego nuevamente. Que está como ahí. Como, como buggeadito ahí. Ahí está. Soy también es de Sudamérica, pendejo. A la verga, güey. Qué, qué, qué pinche. A la mierda, güey. A ver. A ver. También es de Sudamérica. Julian a la verga, güey. Todos son de Sudamérica, güey. Qué pez. Qué, qué pinche mierda ha pasado, güey. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A la mierda, güey. Sidema, de Sudamérica. Julian Skerr, de Sudamérica. Sands. Kemmer ya ganó. A la verga, güey. César Páez, también es de Sudamérica. A la verga, güey. Vladi Aguilar. ¿Eres de Sudamérica o de Norteamérica? América. Vladi Aguilar. Vladi Aguilar. Repórtate, Vladi Aguilar. Es apellido de Colombia. Vladi Aguilar, eres de Norteamérica, Vladi. Vladi Aguilar, repórtate, men. Repórtate. Repórtate, Vladi Aguilar. ¿De dónde sos? Vladi Aguilar. Peluchín Art and Tie. Bienvenido, hermano. Vladi Aguilar. A ver si Vladi Aguilar no responde. Se fue a la perguísima, güey. A la verga, güey. Te ha sido a la verga, Vladi Aguilar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿No respondió Vladi? Vladi Aguilar, repórtate, Norteamérica. ¿Qué ha sido eso? A la verga, güey. Vamos a ver si Vladi Aguilar no responde. A ver quién es el siguiente. Ganador. Ay, 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 ay. Qué pez, güey. A ver, a ver, a ver. Vladi Aguilar, me quedé en Vladi Aguilar. Vamos, entonces. Margarita Hernández. Si estás por ahí todavía, dime de dónde eres. Margarita Hernández, ¿de dónde eres, Margarita Hernández? Margarita Hernández, ¿estás por ahí, Margarita Hernández? Margarita Hernández, ¿estás por ahí? Y abandonó también, entonces vamos con la siguiente personita a ver qué, 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 qué pez, qué pez, qué pez, qué pez, qué pez, qué pez. Buscando en comentarios, comentarios, comentarios. Varios señores, tengo que hablar bajito porque ya son las 1 de la mañana en mi país. Las putas 1 de la mañana. Entonces los vecinos van a decirle, este tío está más loco que una cabra, güey, son las 1 de la mañana. Entonces, tengo que bajar la voz. Entonces, Margarita, entonces, Lil Bros. Boss. Lil Boss. Lil Boss, Lil Boss, Lil Boss. Lil Boss, Lil Boss, Lil Boss, Lil Boss. O sea, qué pez, qué pez. Chicos, entonces, ninguno han aparecido. Ya he llamado a 4. Y ninguno han aparecido. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, vamos a dejarlo aquí. El directo y vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, después voy a soltear. He llamado a 4 o a 5 personas. Ninguna han hecho mención ni han aparecido. Entonces, vamos a pararlo ahí. Y, nada. Estén pendientes al próximo directo. Vamos a dejarlo aquí porque ya he llamado a más de 5 personas y ninguno aparecen. Todos los que están son de Sudamérica y es de Estados Unidos y Norteamérica. Ok. Así que, nada chicos. Chicos, no te suscribas, Mats. A verga. Tienes oportunidad de ganar en otra ocasión, eh. No. Son las 1 de la mañana, poruchín. Son las pinches 1 de la mañana. Mira, mira la obra arriba. En la parte, mira, la parte brecha. Al lado de la barra de carga. Son las 1, las pinches 1 de la mañana. Es unas 1 de la mañana. Y, nada. Será para otro directo. ¿Qué dice el clan? Hacemos otra pregunta o lo dejamos para otro directo. Son las 1 de la mañana, güey. El directo en cámara estaba bien, clan, pero sabe que tenemos que mejorar la calidad de la cámara y el audio. Pero está bien, lo demás está bien. Está bien más. Estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, aquí son las, mira, aquí son las 2 de la mañana, güey. Si se fijan. Si se fijan en la parte, aquí en la parte de arriba, acá en la parte de arriba, acá. Mira, la voy a poner aquí. Ahí. Las 1 de la mañana, güey. Las pinche 1 de la mañana. Ya es jueves. Otra, bueno. Vamos, vamos, vamos a otra ahí. Entonces, 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 vamos a ver qué vamos a preguntar. Vamos a ver qué vamos a preguntar. Vamos a hacer ahí una pregunta de Instagram. Bueno, sí, creo que sí, es mejor, porque en verdad, en realidad estoy cansado. ¿Qué tal si, si seguimos mañana, mejor? Y mañana sorteamos 3 cajitas más. 3 cajitas más podemos sortear mañana. Está 3%. Lo que pasa es que lo estoy usando, me estoy usando el internet. Estoy usando YouTube. Estoy usando el juego, la ruleta. O sea, no sé ni cómo no se apagó el celular. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es que para mañana o pasado mañana, no estoy seguro. Si mañana o pasado, pero de que vamos a sortear 3 cajitas, las vamos a sortear. Región, Estados Unidos, Norteamérica, ¿vale? Entonces, chicos, recuerden dejar su épico like y suscríbanse, Juan Manuel Roja Morel. Lo vamos a dejar para otro día porque son las putas 1 de la mañana y nuestro cuerpo necesita descansar. Así que, sin más que añadir, me retiro. ¡Gracias! 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 Gracias.